Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. La boda de Afra y Mert en España fue un evento que capturó la atención de muchos. Con su regreso a Turquía, la pareja dejó atrás los paisajes pintorescos y la memorias imborrables de su ceremonia en el Castillo Andaluz. Sin embargo, su regreso no estuvo exento de emociones. España siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Fue el escenario perfecto para el comienzo de nuestra vida juntos, comentó Afra, recordando con nostalgia los momentos vividos. El regreso a casa fue cuidadosamente planificado. Afra y Mert deseaban que el final de su viaje fuese tan especial como el inicio. En el aeropuerto, fueron recibidos por una multitud de seguidores y medios de comunicación, todos ansiosos por darles la bienvenida y conocer más sobre su experiencia. Nos sentimos abrumados por el cariño de la gente. «Es un recordatorio constante de cuánto significamos para nuestros fans», dijo Mert, agradeciendo a todos los que se acercaron a saludarlos. Uno de los momentos más esperados tras su regreso fue el encuentro de Afra con la madre de Mert. Para Mert, la bendición de su madre era fundamental, y llevar a Afra a conocerla simbolizaba un paso crucial en su relación. «Mi madre es mi roca y su opinión siempre ha sido muy importante para mí. Sabía que este encuentro significaría mucho para ambos», expresó Mert con emoción. La visita fue preparada con mucho cariño y atención. La madre de Mert, conocida por su hospitalidad y calidez, organizó una recepción íntima en su hogar. «Quería que Afra se sintiera bienvenida y parte de la familia desde el primer momento», comentó ella en una entrevista exclusiva. Afra, por su parte, estaba nerviosa pero también emocionada. «Conocer a la madre de Mert es un honor para mí. Espero poder demostrarle cuánto amo a su hijo y cuánto significa para mí», dijo Afra antes de la visita. La casa de la madre de Mert, decorada con detalles tradicionales y toques personales, reflejaba la historia y las raíces de la familia de Mir. Afra fue recibida con abrazos y sonrisas, un gesto que inmediatamente la hizo sentir parte de la familia. «Desde el momento en que entré, me sentí como en casa. La calidez y el amor que sentí eran indescriptibles», recordó Afra con una sonrisa. La madre de Mert preparó un almuerzo especial con platos tradicionales que habían sido parte de las celebraciones familiares durante generaciones. Quería compartir un pedazo de nuestra historia y cultura con Afra, explicó. El almuerzo fue una oportunidad para que Afra y la madre de Mert se conocieran mejor. Entre risas y conversaciones, se formó un vínculo especial. «Me encantó conocer a Afra. Es una joven encantadora y estoy feliz de que sea parte de nuestra familia», dijo la madre de Mert emocionada. La noticia del encuentro de Afra con la madre de Mert se propagó rápidamente y los seguidores no tardaron en expresar su entusiasmo y apoyo. «Es hermoso ver cómo se valora la familia en esta relación. Les deseamos toda la felicidad del mundo», comentó una fan en redes sociales. En la industria del entretenimiento, el gesto de Mert fue visto como un reflejo de su carácter y valores. «Mert siempre ha sido una persona que valora la familia, y esto solo refuerza esa imagen», señaló un colega de la industria. En una entrevista conjunta, Afra y Mert compartieron sus reflexiones sobre el encuentro y lo que significaba para ellos. «Fue un momento muy especial. Ver la conexión entre Afra y mi madre me llenó de alegría», dijo Mert. Afra añadió, «Conocer a la madre de Mert y ser recibida con tanto cariño es algo que nunca olvidaré. Me siento afortunada de ser parte de una familia tan amorosa». La pareja también ofreció consejos a otras parejas que enfrentan el desafío de conocer a la familia de sus seres queridos. «La clave es ser uno mismo y mostrar respeto y cariño». «La honestidad y la apertura son fundamentales», sugirió Afra. Planes y proyectos. Con el encuentro familiar exitoso, Afra y Mert están emocionados por lo que el futuro les depara. Ambos continúan enfocados en sus carreras, pero también han expresado su deseo de construir una vida juntos basada en el amor y la comprensión. «Estamos ansiosos por ver lo que nos depara el futuro. Sabemos que habrá desafíos, pero con el apoyo de nuestras familias y nuestro amor, podemos enfrentar cualquier cosa», concluyó Mert. La historia de Afra y Mert ha inspirado a muchas parejas que buscan equilibrar sus vidas personales y profesionales. Su enfoque en la familia y la autenticidad ha resonado con muchos, convirtiéndolos en un ejemplo a seguir. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.